Nos encontramos en el puerto de Hilo, el cual será escenario de un embarque de aceite vegetal a granel. Para ello, nos desplazaremos hasta la caleta de Catacata, donde se encuentran los tanques de almacenaje de aceite operado por la empresa Tramarsa. El buque va siendo amarrado a las boyas de atraque, cerca a la manguera submarina de conexión, por donde se cargará el producto. El capitán y el práctico a cargo de la maniobra de amarre dirigen los remolcadores y a todo el personal para que el buque quede amarrado para dar inicio al embarque. El personal encargado de hacer la conexión llega a bordo. La empresa supervisora y los loading master firman la documentación correspondiente para poder dar inicio a las operaciones de bombeo. La manguera se encuentra conectada a un boyarín que nos indica la ubicación del extremo de la manguera. En este caso, el embarque se realizará por la banda de babor, para lo cual la grúa de Moquegua izará el boyarín. La conexión al manifold la realizan los técnicos de la terminal de Tramarsa. El aceite vegetal proviene de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la zona oriental de Bolivia. Este aceite llega a hilo en camiones para luego ser embarcado por vía marítima a diversos destinos como el puerto del Callao. El tienen que encontrar una persona, ya no, ya no, ya no. El norte de la tarde se debe de 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 dele. Todo queda listo para abrir la válvula del manifold para iniciar el proceso de carga del aceite vegetal. Un mágico amanecer ilumina desde temprano la bahía de Catacata. Sin duda, es un escenario acorde con el dorado aceite que todos conocemos y consumimos. Hilo es nuestro centro de operaciones donde recalamos prácticamente una vez por semana y eso nos permite garantizar a los clientes aceiteros mínimo un viaje al mes en las rutas de cabotaje. Música 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 Todo va quedando listo para iniciar la maniobra de desamarre y zarpar rumbo al callao. Música Música Naviera Petral es una empresa peruana con más de 40 años de experiencia brindando un servicio de excelencia a sus clientes con personal altamente calificado para el transporte de productos líquidos a granel. Música Música